buenos días mi gente otro día más pasado por agua en hollywood florida que vamos a hacer si sigue esto así con esta lluvia pero bueno no importa que tan malo sea la cosa que tanta agua caiga mientras tengamos desves o nada todo va a estar bien así que que después y ahora sí voy a ver el partido de la madre y liverpool en cuanto llega a la casa porque no empiezo a trabajar hasta las cinco de la tarde y nada miren cómo está el cielo otra vez empezó a yo ver y y esperemos que tengamos un buen día porque tenemos desves o nada ahí los quiero hermanos saludos que tengan un bonito largo fin de semana long weekend así que hay lo que bro ahí nos vemos